¿Cómo te llamas José Mondine? Me llamo José Mondine, tengo 35 años y empecé a los 31 años consumo de pasta base eso me llevó a perder mi familia mi casa me fui a vivir con mis padres caí en una depresión grande dije bueno, ahí es el momento de cambiar y por suerte, tuve la suerte de llegar a Manantiales y volví a recuperar mi esencia como era volví a sentir de vuelta como era no es solamente dejarla de consumir sino que implica muchas más cosas es un trabajo muy bueno que hacen acá me está haciendo cambiar